Tu comportamiento no se me hace justo, acaso no piensas El dolor que me causará tu ausencia, cuando no estés aquí Cuando necesite de tus brazos, cuando se me rompa este corazón Ella no pueda besar tus labios ¿Quién me va a consolar, cuando todos sepan que te has ido? Que todos mis sueños se derrumbó, que ella de mi vida te ha salido Cuando no estés aquí, olvidarte no será sencillo Cambiaste todo el panorama de una forma tan extraña Ayer me entregabas tu cuerpo, hoy ya no me amas Teníamos planes futuros, tu comportamiento no se me hace justo Acaso no piensas, el dolor que me causará tu ausencia, cuando no estés aquí Cuando necesite de tus brazos, cuando se me rompa este corazón Y ya no pueda besar tus labios ¿Quién me va a consolar, cuando todos sepan que te has ido? Que todos mis sueños se derrumbó, que ella de mi vida te ha salido Cuando no estés aquí, olvidarte no será sencillo Tenía muchísimos años sin cantar esa canción Mucho, mucho, de verdad, tenía demasiados años sin cantar esa canción Qué bueno que les gustó, de verdad Diana, Alexa, Jacqueline Hermosa, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, de verdad Muchísimas, muchísimas gracias Grecia Ibarra, Viviana Lima, un besote hermosa Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad Careli, un besote Cristian Martínez también, muchísimas gracias, gracias, gracias Canta súper, muchísimas gracias para la gente que no me conoce Y le gusta lo que hago, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias Mi página de Facebook está aquí en la descripción del video Y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes Gracias DJ Sam por prestarme tu página y conocer a tus seguidores Eli, saludos, besotes también Está padre esa canción, es viejísima, viejísima esa canción O sea, tampoco es como muy oldie, pues, pero ya tiene años que salió esta canción Besos, muchísimas gracias Seguimos ahora con una más actual Esta sí me gusta muchísimo también Pues ojalá les guste a ustedes también Esto dice más o menos así Tal vez alguno de los dos ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez también te han preguntado Si existe algo más y lo has callado Tal vez estemos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importa No importa los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido Estoy confundido Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no sé quién soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no sé quién soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Esta canción ya es más actual Que la primera que canté Gracias, Jaqueline Dios te bendiga también a ti Este, Mónica Gracias por estar presente en Cada en Vivo Hermosa te mando un besote Este, Amara Morales Un besote también Sara Segovia Este, próximamente estaré Cantando algo de Mon Laferte Por ahí en mi canal de YouTube Este, muchísimas gracias a todos Este, Sebastián Mesa Este, a todos Este, a todos De verdad, este Vigen va con Con G, no con J Un saludo para mí, eh Besos a todos De verdad, muchísimas, muchísimas gracias